Dice aquí, dice las abracciones, los perrones, pequeños locos, las pequeñas solideras para morros locos, las sonrillas para Piruno, como muchos pitos, como si me conoces, gracias. Vámonos a bailar, famoso, esta noche dedicado para mi papá del diablo, la organización A.E.B., les veo para mi papá del Chío Mayor, su esposa, donde les dita que hoy nos acompaña, en esta ocasión especial. Esta noche, vamos a bailar, pues nada más o menos, en esta ocasión de la música del Perú, se llama Chisdula, te fuiste lejos de mí. 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 Como dicen, vamos a bailar, desde más profundo, del infinito hombre, Dios Cristo, también es el bonsai, siempre con su palino los ganas. Chisdula, te fuiste lejos de mí. A ver nos van los dos milocos, las bandas récords, Lexi para el Roja, Es Serrilla y Grate, Al Charmix, El Opos de Satanás, Sabot, Top de Club, Choto Manía, Buro Choto, 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 Over Chloé, Ayer en Tlaxcala, esa noche en Zapano Topa, mil sonantes del H, para el logo acometido, famoso bebé, que son integrantes del campo, con orgullo y película, los alabados, los alabones, 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 los alab también de sala que ven la reacción a mi mente muy bien de ser la cantina con el barrio quimbo y chabaco el diablo salón con la niña más enamorada y hermosa del mundo entero Rosa Susana del no dir que la cree y en madres los primeros grandes en orgullo Calígula del no dir llegas a mirio Calígula la cantina conmek para el nació para Góñez para Paco el barrio es laback y la batalla esa noche para El rey Rosamina y también Cualcay Una gran oportunidad para ver ¡Bravo! ¡Isa sí! Bien, presión de la realidad esta noche Apoyando a la máxima autoridad Fantasóticos Para que les salga Que les salga, que les salga 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 A la victoria Que les salga Que les salga Que les salga Así que la支 25 años I'm a lo largo 35 años Y lleva De orgullo Caliúra Para el show El show El show Es el don Claro Tijuana Se da Para el show Apoyando a la banda Tijuana Descubri Para los pequidos locos Lo mismo Zay Uyama Chihuahua Tonuka El Brexit Tuan su nombre lo dice todo óscar dorández calígula